La primera carrera, largué séptimo, el clasificado segundo. Así que bueno, fue una carrera muy linda, pude avanzar y ganar la carrera. Fue una carrera difícil, después de ganar séptimo, ganar es muy importante. Bueno, ahí sumamos muchos puntos. Mi rival campeonato quedó atrás, así que había sido muy bueno. Y el domingo fue una carrera más difícil, largué segundo, la alargada no largué bien, quedé tercero. Y bueno, a partir de ahí fui a tratar de avanzar. Faltando dos vueltas me tiré con el que estoy peleando más directamente el campeonato. Y se cerró mal, nos enganchamos y quedamos los dos afuera, después puede salir que octavo. Pero bueno, después los comienzan deportivos, es una sanción medio muy leve para él, contra el que había hecho. Así que bueno, perdimos un poco de puntos en el campeonato, pero seguimos en pelea. ¿La sanción es solamente para él entonces? ¿Leve decís? Sí, sí, fue una sanción para él nomás, él fue obviamente el culpable. Y tuvo una sanción, no fue una sanción de acuerdo a las consecuencias. Las dos carreras dan los mismos puntos. Es a veces un poco injusto porque la carrera del sábado yo varía atrás, ahí no les pico adelante. Bueno, por suerte no fue bien y pude terminar adelante. Así que sumé muchos puntos. Pero si no, sí, suele ser un poco rara esas carreras. En la Rioja hemos tenido una mala fecha, se había roto el chasis en una parte. Así que no estábamos tan seguros de qué iba a ser esta fecha. Por suerte llegamos y estamos normal como siempre, estamos adelante. Así que bueno, pudimos clasificar primero. De la escuela super ahí quedé segundo. Y bueno, las carreras que también teníamos siempre, un gran ritmo. Un año un poco más complicado que debería ser. Tuvimos con muchos problemas, amortiguadores. Bueno, el chasis roto en la fecha pasada. Se pinchó una goma ganando en Rafaela. Varios problemas que estamos teniendo que, bueno, que nos hacen perder muchos puntos. Pero seguimos dentro de toda la lucha del campeonato y con un gran auto. Así que deberíamos poder recuperar esos puntos sin tantos problemas. Son cosas más que nada de suerte. Se nos dieron un poco complicadas. Pero bueno, trataremos de revertir eso. El equipo es muy bueno. Estamos teniendo buenos resultados. Un gran auto. Así que no me puedo quejar en nada con ellos. Gracias. 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 Gracias.